Aquí está Piforros, Chevrolet Tracker, vinicuero, Piforros en vinicuero negro, doble costura azul, vamos a ver acá la doble costura, acá la aplique también con su costura, diseño original, queda con sus hundidos, esta parte queda con sus hundidos, la tapa queda completamente original, ¿También nos mandó a parar acá? ¿Sí? ¿Cuánto le quitaron? ¿4.50? 2.300.000 por piso, baúl, pero no se está pisando o no está pisando usted? Ah, piso, baúl y...